Y es la razón por la cual hemos elegido, quizás, asumir las responsabilidades que tenemos. Así que eso es muy sano y la camaradería, ¿no? Lo que nosotros, figuras como viceintendentes, que son figuras nuevas, que hacen que este poder legislativo empiece a encontrar local, ¿no? En los municipios empiezan a encontrar su existencia, su visibilidad y el fortalecimiento institucional y a su vez mantener banderas que son muy importantes para nosotros que tienen que ver con la posibilidad de una política, de una dirigencia política que sea servicial y generosa.